Amigos de Prima en Perú TV y este primero de mayo ya se estrena el gran chef famoso y estamos con la gran y espectacular Milet Figueroa, mi rey, la consta. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad feliz de empezar este nuevo reto porque es realmente un reto, ¿no? El aprender a cocinar y con esos jurados tan exigentes, la verdad que estoy sufriendo pero estoy aprendiendo, que eso es lo más valioso, ¿no? Ustedes ya han tenido esta experiencia aquí en el escenario, ¿cómo le ha sido ya? ¿Quién es intoxicado? Mira, la verdad hasta el día de hoy no intoxicó a nadie, creo que le tengo mucho respeto a la cocina, creo que es un arte muy bonito, se hace desde el amor y la verdad cocinar se está volviendo algo que me está gustando mucho aprender a sobre todo, ¿no? Creo que el conocimiento no ocupa espacio, así que vamos, seguimos aprendiendo. De este momento, ¿cuál ha sido el plato así que te ha salido más rico? Porque por ahí ya sé, yo ya he estado viendo las historias y no te va tan mal, ¿eh? La verdad que mis primeros platos no eran de lo mejor porque yo, bueno, no te voy a expoilear mucho, no te voy a expoilear mucho para que puedas ver el programa, pero creo que puedo dar muchísimas sorpresas. Yo creo que, creo que tienen que ver el programa para no expoilear absolutamente nada, solo les aseguro que van a haber muchísimas sorpresas y sorpresas que no se esperan. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Los invito a todos y agradecida de que nos puedan acompañar este primero de mayo en la tina en El Gran Chef. Así que, acompáñennos a descubrir toda esta locura de lo que es aprender a cocinar, ¿no? ¿La sazón de Milet? ¿Cómo será? ¿Cuánto duraré? No sé, no sé si me tienen fe. Con fe, con fe, hasta la final. ¿Sabes qué? No, la fe acá ya no funciona, acá la fe no funciona. No, acá los jurados nos están pidiendo, o sea, nos están pidiendo realmente platos de cocinero, o sea, y yo estoy aquí aceptando el reto. Si tienes a Javier Macías, ¿cómo no? Imagínate, ya como vos, yo, no sé, o sea, hay cosas, hay cosas que yo de verdad me meto y cuando estoy ahí digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Se puede, se puede, así que hasta luego. De eso se trata la vida, ¿no? De seguir aprendiendo. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.